Padre mío, proveedor de la vida, salud y sanidad, una vez más me encuentro aquí pidiéndote, ya hasta casi de manera desesperada, por un ser querido que se encuentra en muy delicado estado de salud, pasando largos días de agonía, dolor y desesperanza. Humildemente vengo ante ti suplicándote por la salud de esta persona querida, que desde hace tiempo has permitido estar conmigo. Te pido Señor que pueda recobrar su salud y vitalidad, para que lo antes posible pueda continuar con su vida y no seguir desesperándose por encontrar postrado en cama tantos días. Que mis lágrimas puedan tocar tu fibra más sensible, para así poder saber que, en tu infinita misericordia, acudes al llamado de los que fielmente te buscamos y fe te profesamos. Hoy a ti te busco, pero más desesperadamente mi Señor, porque ante esta enfermedad que veo ante mis ojos me siento impotente y solamente tú lo puedes todo. Quisiera pronto poder disfrutar de las sonrisas y el dinamismo que caracterizan a quien hoy está enfermo. Quisiera verle recobrar fuerzas, vida y vitalidad. Quisiera verte orar trayendo salud a su cuerpo y es ese el motivo de esta desesperada oración. Te pido por su salud Señor, porque sin salud no somos nada. Quiero que recobre sus fuerzas, que vuelva a ser la persona de antes. Te lo suplico Señor. Amén.